Estábamos festejando que Ángel cumplía tres años Matamos varios becerros, de cerveza, vía baños Les ofrecimos de todo a todos mis invitados No me alcanzaban las manos para saludar amigos Mientras tocaba el dos de oros les pedí puros corridos Y así es como festejamos la piñata de Ángelito Pero al romper la piñata Ya mi hijo no aparecía Cuando ya pude encontrarlo no creí lo que veía Se había caído en la lumbre Y entre llamas se batía Todo quedó en un silencio Pero yo me hacía el fuerte Con mi hijo muerto en mis brazos Me fui acercando a la gente Bájenme ya esa piñata Para que mi hijo le pegue Y a sus manitas sin fuerzas Ayudadas por las mías Le pegaba su piñata Pero mi hijo ya sin vida Su madre estaba deshecha Y todo fue culpa mía Le tomaron varias fotos Con su piñata y bolsita Todos le dieron su abrazo Y cantamos mañanitas Los regalos los dejamos Para adornar su cajita Adiós ángel de mi vida Hijo de mi corazón Tú te vas y yo me quedo A pagar por este error Yo voy derecho al infierno Tú seguro irás con Dios Te vas y yo me quedo Gracias.